bienvenido chicos una vez más aquí al canal ahora de un de vender un pescado infinitamente chicos cada vez que ustedes quieran cuántas veces ustedes quieran solo sin ayuda amigos esto lo mejor es lo que más puede motivar a la gente para que se vean ahí lo acaba de vender ahora lo tomamos nuevamente lo sacamos lo posicionamos dentro vamos para acá donde el carnicero le vamos vender y ahí está chicos lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran solo basta que sigan estos pequeños consejos que yo les voy a dar ya primero vamos a tener que cazar un lucio ya ya chicos vamos a tener que pescar un lucio vamos a pescarlo con un soñuelo especial de río si no lo tienen hay que comprarlo directamente en el en el libro y lo retiran en este caso en el correo entonces que tenemos que hacer obviamente pescar un lucio estos pescados lo más grande no vamos a ir tirando para allá hay que pescarlo tranquilamente no tiene una ciencia solamente pescarlo no si voy a pausar el vídeo tal vez carlos bueno ya he pescado uno lo tengo con el empacado estúpido lucio pero venga ya bien ya una vez que no lo ya tenemos el maldito pescado de mierda este no que lo estamos sacando lo guardamos netamente no cierto muy bien ya déjate guardarme vámonos ante el cabello de mierda acá está ya entonces nos posicionamos y vamos a acercarnos nuevamente a valentine una vez que llegamos a valentine chicos vamos a tener que meter el caballo a un establo cualquiera de éste lo ya sería uno grande que está ahí a un costado no de las caballerizas así que nos movemos igual voy a no voy a pausar el vídeo voy a tratar de no pausarlo ya para que podamos en este caso seguir todo al pie de la guerra no la verdad que no sé si me saldrá la primera yo ya lo hice una vez pero bueno ustedes saben que soy medio manco para estas cosas yo al final no ya entonces qué vamos a hacer vamos a irnos a las caballetizas en este caso esta que está acá al frente no la que está acá la que está acá al frente ven esa bastante grande esta que está aquí sin caernos obviamente ya nos caemos vamos a dejar en este caso el caballo aquí vamos a quitar el lucio vamos a quitarlo vamos a volver a ponerlo ya vamos a cerciorarnos que tenemos el modo ofensivo muy bien y tenemos que alejarnos ahora chicos alejarnos del caballo hasta que salgamos del rango del mini mapa no que el caballo salga de este rango ya entonces qué vamos a hacer tenemos que cambiarnos de modo defensivo mientras nos cambiamos a modo defensivo hay que cambiar en este caso el campamento hay que en este caso vamos a equiparnos tenemos que matarnos igual ya entonces tenemos que hacer vamos a darle la izquierda opciones de modo libre vamos a cambiarnos a defensivo mientras salimos defensivo hay que ir a los campamentos campamentos lo cambiamos de posición ya sea a cualquiera hardland ya que estamos en hardland esperamos que se cambie mientras se cambia tiene que cambiarse uno dos tres cuatro cinco seis y una vez que se cambie el campamento nos diga obviamente la opción que ya se ha cambiado no es todo eso es lo importante vamos tu veo campamento cámbiate tu veo cambiamento el que no si no se cambia estamos cagados tiene que cambiarse viste si hay un estupido este campamento de mierda justo ahora que queremos en la weá el campamento se bugea es una mierda este juego es que ah no te ponen de cualquier lado estupido campamento de mierda ya ese cambio menos mal one una que se cambió chicos tenemos que matarnos y cambiarnos nuevamente a modo defensivo como vamos a hacerlo como dije yo lo voy a hacer con una con la bomba incendiaria usted puede hacerlo con una bomba tóxica o dinamita pero yo lo hago con incendiaria porque me da tiempo para poder mirar no entonces venga nos ponemos y nos matamos abrimos el menú rápido usted de modo libre y cuando nos manejo un cambiamos y ahí esperamos que a reparecer no hay que hacer nada más cuando nos salte la letra de que nos matamos no cambiamos nuevamente a modo ofensivo una vez que estamos así esperemos que en este caso cargue la partida normalmente no hay que hacer nada más no hay que darle x tranquilo relájense traje las tetas una vez hecho esto muy bien nos regresamos al caballo ya al caer tiene que seguir dentro del establo eso es súper súper importante amigos no tienen que llamarlo tienen que usted acercarse al establo ya una vez que vamos para allá recuerden que estamos haciendo el vídeo así sin pausa cosa que vean que en realidad funciona la cuestión y que usted obviamente pueden ocuparlo y hacerlo cuantas veces quieran ya el día es que no pero bueno como les dije yo hago si no lo suyo alguien más lo suberá alguien más lo habrá y prefiero hacerlo yo porque al final cabo igual es así el juego está esta parte del glitch y todo el tema ya nos cambiamos a modo defensivo nos subimos arriba del caballo y nos vamos en este caso a la mesa del carnicero ya vamos por acá no chocamos con ninguna piedra no son tan estúpidos ya y una que nos posicionamos cerca de la mesa del carnicero acá chicos nos bajamos y tenemos que en el caso cambiarnos nuevamente el modo y apenas nos cambiemos tenemos que quitar en este caso el lucio entonces nos ponemos aquí ven que podemos apretar cuadrado ya vamos desde el izquierdo arriba modo libre vamos a ponernos a defensivo doble círculo y quitamos el lucio uno dos tres cuatro cinco seis y cargamos nuevamente el lucio y ahí y chicos deberá estar listo del bugeo eso nomás entonces venimos nuevamente le damos vender acá está el lucio le damos vender nos salimos y ahí está el luce de de nuevo ves entonces que tenemos que hacer ahora quitarlo ponerlo ya sí chicos infinitamente pueden vender el malito pescado cuantas veces quieran que siempre les aparecerá en el lomo de tu caballo y estos chicos yo no lo aconsejo pero como le digo si no lo hago yo alguien más lo hará así que prefiero hacerlo yo así que chicos sin nada más que decir dame like comenta me suscríbete que día de hincha de a dinero es cosa tuya a mí me da lo mismo mientras te suscribas des like y obviamente me des un comentario que piensas aquí abajo en el vídeo sin nada más que decir amigos míos un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos